hola de nuevo se acuerdan que ayer estuvimos hablando acerca de un desastre natural muy terrible que ojo en la mayoría de los casos es provocado por el hombre fíjese bien tenemos que aprender de todo esto que estamos estudiando para que usted pueda conocer y saber qué debe hacer para cuidar nuestra naturaleza y nuestro medio ambiente ayer hablábamos de los incendios y decíamos que eran llamas grandes dijimos que vamos a pensar que esto eran las llamas que eran llamas grandes que van aumentando 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 y que van causando mucho daño por donde pasan y que pueden destruir toda una comunidad pueden destruir todo un bosque pueden destruir grandes cantidades de árboles acuérdense que la mayoría de los incendios son provocados por el hombre tenemos mucho que aprender y aprender sobre todo a amar la naturaleza lo que les he estado diciendo todos estos días hoy vamos a hablar de otro desastre natural y saben de qué desastre natural vamos a hablar hoy saben ustedes bueno hoy vamos a hablar acerca de un desastre natural que se llama los terremotos y los terremotos saben ustedes qué son los terremotos saben qué son los terremotos pues mire un terremoto es un temblor un temblor que le agarra a la tierra y la sacude y la sacude y la sacude y son movimientos repentinos que suceden en la superficie de la tierra los terremotos cuando ocurren abren grandes pedazos de tierra hacen unas grandes hendiduras en la tierra y se puede sentir aquellos terremotos grandes hay algunos terremotos que duran mucho tiempo y hay otros que solamente duran un minuto pero esos terremotos que tardan mucho tiempo pueden ocasionar muchos desastres un terremoto luego que nos recuperamos de ese gran terremoto que aconteció aquí bueno pues ahora vamos a aprender qué nosotros podemos hacer durante un terremoto vamos a mantener la calma no como la profesora que le agarró la locura verdad vamos a mantener la calma no vamos a correr no vamos a salir corriendo como locos sino que vamos a vamos a mantener la calma vamos con nuestra familia a buscar una zona segura para protegernos verdad y estar atentos eh los padres de familia con sus hijos menores de edad para que ellos puedan estar bien y asegurarse de que ellos no corran ningún peligro saben también de quienes no deben no nos debemos de olvidar de las personas de la tercera edad verdad tenemos que mantenernos alejados de las ventanas tenemos que alejarnos de los vidrios de los espejos de las puertas de las paredes que no estén fuertes en sus cimientos y para nosotros proteger nuestra vida debemos en la calle alejarnos de los postes de los postes del tendido eléctrico para cuidar de nuestra vida y así mantenernos bien eléctrico para cuidar de nuestra vida y así mantenernos bien